¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerles la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con importantes reconocimientos regresaron los estudiantes de Derecho que participaron en el tercer concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares que organizó California Western School of Law en la que compitieron las mejores universidades del país. La competencia nacional se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, donde cientos de estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos y destrezas relacionadas a recursos legales de defensa, contrainterrogatorio, formulación de imputaciones, entre otros. Compartir conocimiento científico para frenar y revertir los daños del calentamiento global sobre la vida en el océano fue uno de los objetivos principales de la XX Reunión Nacional y la XIII Reunión Internacional de la Sociedad Mexicana de Plantología que se realizó en nuestra alma mater. En este encuentro participaron investigadores de Guatemala, Colombia, Canadá, Inglaterra, Ecuador, así como 34 universidades de México. Nuestra casa de estudios dio a conocer los resultados del examen de admisión a las preparatorias 1, 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Los aprobados deberán continuar con su proceso de inscripción en la página web www.seleccion.wadi.mx Las facultades y escuelas preparatorias de la UADI lanzaron un paquete de 23 convocatorias orientadas a apoyar necesidades específicas de los estudiantes de sus comunidades universitarias. Los interesados pueden recibir orientación, información y entregar sus solicitudes en los centros de atención al estudiante ubicados en cada campus y unidades académicas. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como UADI Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencias y Verdad. Hasta la próxima.